¡Suscríbete! ¡Sí tengo! Oye, no se ve nada en tu teléfono Porque no lo pones mejor así como el mío Mira, las letras están más grandes Todo es más grande ¿Se puede leer qué dice ahí? Mira, mira Lo voy a enseñar ¿Ves? Aquí no se ve nada, este Así Es que tú estás bien ciega a ver tus lentes ¿Siempre has tenido esta mancha en el ojo? Está un poquito oscura A ver, déjame prender la luz ¡Ay! Su mecha no veo nada ¿Tú ves algo? Déjala, apago ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¡Ay, su madre! No, es que no veo bien de noche y de día Espérate, espérate, espérate Déjate enfoco ¡Ay, ahí está! Ay, como que tengo bien cortos los brazos Como un dinosaurio Ahí está No, no sé Ya, Katia, dame la pastilla No, tranquila No sabes ni siquiera qué es esto Capaz que es para la garganta O como vale un A ver ¿Qué es? Dice aquí Dice Empadecimientos infames y dolorosos comunistas No creo que sí va Empadecimientos inflamatorios y dolorosos comunes Ah, pues por eso es lo que tienes que tomarte Por eso decía yo que bueno que te dije ¡Ay, qué guapo se puso el vecino! ¡Ay, está horrible! ¡Ay, no! ¡Wow! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Qué gran error hubiera sido ese! ¡Ay, por qué me duele tanto la cabeza! ¡Inyectenme, qué trolaco! ¡Ay, no! Seguro me duele porque no he comido O que acabo de comer Seguro me duele porque alguien está hablando mal de mí Aunque creo que eso es un sonido, no sé Ay, no, seguro me duele porque puse mucha tensión en la escuela Me esfuerzo tanto Sí, soy bien buen estudiante ¿Por qué me da la cabeza? Es el karma Por comerme las galletas de mi hermanito ¿Por qué me da la cabeza? Llevo así un mes No, no necesito lentes Llevamos tarde ¿No te encantan las gallitas en mi chamarra? Otra vez No puse la ropa Sí, se ve bien ¡Hola, Andy! No conocí a tu hermana No, de hecho soy hija única Ah, entonces la muchacha de al lado trae tu misma ropa O sea, qué loca, ¿no? No, claro que no ¿Qué es el mosco que está ahí? ¡Ay, mátalo! Este mosco que está aquí No hay nada ¿Estás bien? Ah Ah, sí, es cierto ¿No ves como unas luces que flashean? Te juro que veo una luz que flashea No, de hecho está nublado Ah, eso explica por qué veo como una nube gris Como una capa borrosa Como con sucio Ah, no, no hay nada de neblina ¿Sabes qué? Mejor te llevo la pulista Sí, vamos Hola, amigos Yo soy Katia Naville Y gracias por ver este video Fíjense que el 80% de la población Tiene problemas de la vista Pero son corregibles con anteojos Recuerdo cuando estaba en la primaria En sexto Me dijeron que no veía bien Y me tenía que sentar hasta enfrente Y fue triste Porque yo tenía miedo De que me dijeran cuatro ojos Pero luego descubrí Que me encantaba usar lentes Y siempre hay opciones Ya sea la cirugía O usar lentes de contacto Pero honestamente se ven muy cool Me gustan mucho usar lentes Hay muchos estilos padres Puedes hablar un poco De tu personalidad con ellos Así que ve a checarte Cada dos o tres años Aunque tengas vista perfecta Solo para que estés Con salud Seguro Y a gusto Comparte este video Con tu prima la ciega Que no ve Y ya debería ir a revisarse los ojos O con tu tía O con tus amigos Es por su vida Los quiero mucho Y nos vemos el jueves ¡Suscríbete al canal! Chau.